Recta final de contacto deportivo, que bueno que sigue con nosotros el emotivo rally de México, la Copa Sprint de la Nascar en Las Vegas, la presentación de la escudería Williams de la Fórmula 1 y la previa de las próximas 12 horas de Seabring son los temas de este nuestro lunes automovilístico en la voz de Horacio Yofre. El fervor del territorio azteca para una nueva prueba del mundial de rally, Guanajuato fue el escenario donde Andreas Bickel se pierde el control de su Volkswagen y comienza a dar vuelcos, con suerte para el noruego y su copiloto el finlandés Marc Kula, las cosas no pasaron a mayor, impresionante accidente dentro de un rally mexicano que fue muy emotivo, otro que no las pasó bien y que es un veterano en esto de los accidentes es el polaco Robert Kupitza, que junto a su compatriota Shepañak vivían este momento cuando su auto empieza a los tumbos, lo vivimos desde adentro del Ford, el que no tuvo complicaciones ni contemplaciones con sus rivales fue el francés Sebastián Ayer, que ganó la carrera y se consolida como líder del mundial de rally, el mexicano Benito Guerra terminó sexto. La ciudad de Las Vegas vio otra fecha más de la Copa Spring de la Nazca, las últimas 15 vueltas de la competencia fueron una batalla sin cuartel entre Duran Keselowski y Deleja Jr. Este se quedó sin gasolina en la recta trasera a media vuelta del final de la carrera, lo que fue aprovechado por Keselowski que salió triunfante en Las Vegas por primera vez en la Copa Spring. Deleja Jr. con solo el envío de su auto terminó segundo. La cita siguiente será en Bristol el próximo fin de semana. La Fórmula 1 comienza en Australia y ya el viernes que viene veremos cómo van las cosas en la categoría máxima del automovilismo deportivo. Uno de los últimos equipos en presentar oficialmente su boliote con su nuevo patrocinador fue Williams, que llevará los colores de Martín, empresa italiana de bebidas, que terminó de cerrar su patrocinio con Frank Williams. Como ustedes pueden ver, será uno de los autos más atractivos de la parrilla. Sus pilotos son el brasileño Felipe Massa y el finlandés Valtteri Bottas. En el próximo fin de semana, más precisamente el sábado 15, se disputarán de 10 de la mañana a 10 de la noche las 12 horas de Cibri, una de las carreras más tradicionales del mundo entero, donde una carrera de 12 horas equivale a una de 24 en cualquier otra parte. Sirve como la segunda ronda del campeonato Tudor. La edición 62 de la competencia en el circuito florellano tendrá una fuerte participación hispana y latinoamericana. Informó para la Univisión Deportes Horacio Enchofré. Gracias Horacio Enchofré por la información. La clasificación de la Fórmula 1, el gran premio de Australia que abre, que es la primera de todo el año en las pantallas de Univisión Deportes, por supuesto. La clasificación a la 1.55 de la mañana en el este y la carrera el domingo a la 1.30. Unimás también Univisión Deportes Network. Ya viene la Fórmula 1, bonito el Williams que presentaron el día de hoy. Massa y Bottas es una buena dupla, así que estaremos, por supuesto, siguiendo en los pasos. Sí, qué ganas de estar por allá, Down Under, en Australia, para la fecha de la foto. Si tú vas por allá, te hubieras dado una vuelta más. Hace un poquito, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a la pregunta del día en Tweek.